Se llevó a cabo en Baja California, de manera simultánea en todos los municipios, la consulta a los pueblos indígenas y comunidad afromexicana con el objetivo de informar e incluir propuestas para garantizar sus derechos a votar y ser votados. Así lo informó el diputado Román Cota Muñoz, quien dijo, en esta primera etapa se pretende proporcionar a dichas comunidades información para la realización de las adecuaciones a la constitución local y la legislación secundaria. Es la primera informativa que se está desahogando en este momento con la participación del Instituto Electoral en donde se les va a dar la información de en qué consiste la consulta, para qué es la consulta y cuál será el objetivo a conseguir con la consulta. Posteriormente, el día 4 de marzo se llevará a cabo la segunda etapa, que es la etapa consultiva, en donde habrá mesas de trabajo para que los representantes de las comunidades y pueblos indígenas puedan participar, opinar, responder, proponer y de ahí surja este resultado que será a final del día las consideraciones que se habrán de tomar para generar la reforma en materia de derechos políticos de las comunidades indígenas originarias y asentadas en Baja California. Por su parte, la diputada Araceli Geraldo Núñez informó que se contó con la participación de miembros de las comunidades originarias como Cochimíes, Paipáis y Cumiáis, así como de los diferentes pueblos asentados en el estado como Mixteco, Otomín, Purépecha, Zapoteco, Mazagua, Triqui y Afromexicanos. Asimismo, dos de los gobernadores de las comunidades indígenas en Tecate arribaron para participar en la consulta informativa, que busca dar cumplimiento a la ordenanza realizada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California. Los originarios aquí en Tecate, de los asentados y ahora sí que de los que vienen de fuera. Nosotros en el Congreso del Estado, cuando nos dijeron que me tocaba Tecate, pues yo estaba encantada de la vida porque yo sé que aquí las comunidades son personas que han luchado muchísimo y que ahorita platicando con varias ahí se sienten como olvidadas y están muy contentas, muy contentas porque esto abre un abanico de posibilidades para ellos. Es un tema que viene desde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Dentro de las peticiones que realizaron los representantes de las comunidades, informó la diputada Araceli Geraldo, se encuentra el de servicios públicos como agua, luz eléctrica y saneamiento, así como la educación y salud, por lo que la diputada se comprometió a instalar en el próximo evento una mesa de trabajo destinada a atender estas peticiones. Una de las peticiones que está pidiendo un miembro de la comunidad es que necesitan muchos insumos, necesitan ahora sí que mucha gestión, que ahora sí que los apoyemos. Yo me comprometo que voy a poner una mesa donde ustedes van a estar diciendo todo lo que se necesita y yo voy a estar, por ejemplo, si es un tema de educación, pues tenemos una diputada en el Congreso del Estado que tiene esa comisión en educación, entonces se lo vamos a mandar ahí, diputada UNAE, en Tecate te necesitamos. Si es un tema de alumbrado, de parlamentación, tenemos al diputado que es el representante de este municipio, que es el diputado Román Cota. Y así sucesivamente, y yo también me comprometo a ayudar, porque al final de cuentas todos los diputados somos diputados de todo el Estado. La consulta fue supervisada por autoridades del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Instituto Estatal Electoral y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La siguiente fase, informó el diputado Román Cota, corresponde a la etapa consultiva, los días 4 y 5 de marzo de este año, por lo que exhortó a las comunidades indígenas a participar. El que podamos constatar la importancia que tiene la participación de todos los involucrados y que además es una obligación del Congreso del Estado escuchar a todos los sectores de la población. Por ese motivo, esta consulta es muy importante, porque el día de mañana que se lleven a cabo reformas o que se presenten iniciativas referentes a la materia, pues nosotros podemos tener un respaldo, de decir, esto se está dando a raíz de que se consultó a la ciudadanía y de que la ciudadanía, lo más importante, participó. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.